La jornada de trabajo El 1 de mayo de 1886, la ciudad estadounidense de Chicago entró en huelga exigiendo las 8 horas de trabajo, llamando a la huelga general en todo Estados Unidos para lograrlo. La huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas en todo Estados Unidos. El 3 de mayo, la huelga había crecido. Solo en Chicago, 80.000 obreros estaban en huelga, guiados por líderes en su mayoría anarquistas y de origen europeo. El 4 de mayo, en una manifestación realizada en Chicago, en el momento del enfrentamiento entre policía y manifestantes, estalló una bomba en las filas de los uniformados que causó la muerte de varios de ellos. La policía empezó a disparar sobre la multitud, matando a varios e hiriendo a 200. En los días siguientes, se desencadenó la represión y fueron encarcelados los oradores del acto y otros líderes anarquistas a quienes se les inició juicio, acusándolos de conspiración y asesinato. Nunca se pudo probar que tuvieron alguna participación o relación con el incidente de la bomba. Pese a esto, 5 fueron sentenciados a muerte. Este hecho se conoció en todo el mundo como la masacre de Chicago y a los condenados como los mártires de Chicago. Francia fue el primer país que en 1919 estableció el 1 de mayo como día festivo, el mismo año que ratificó la jornada laboral de 8 horas. Esta fecha fue escogida en alusión expresa a los mártires de Chicago. En 1954, el Papa Pío VII declaró el 1 de mayo festividad de San José Obrero, añadiendo un mensaje católico a este día.